Medidas generales para la prevención y el control de la COVID-19. Yo creo que entonces lo más importante que nos toca en esta etapa, nos corresponde además, es organizar, estructurar y en la provincia, este es un ejemplo de los tantos espacios que a diario tenemos para en composición de grupos, trabajar unidos en función de implementar las medidas lo más coherente posible para prevenir eficazmente que la pandemia pueda golpear nuestro pueblo. Yo creo que es importante significar que en las estructuras municipales y nuestro papel para dentro de gobierno, el papel del delegado sigue siendo para nosotros muy importante. Harmonizando las medidas allí abajo como representantes políticos del pueblo, yo creo que sería bueno que nuestro pueblo se percate de que en muchas ocasiones, inclusive a veces creemos que el delegado existe y está para repartir recursos y en momentos como estos difíciles, complejos, que el mundo ha demostrado, inclusive países desarrollados, cuán incapaz son los gobiernos y inclusive las estructuras de base, qué importancia tienen para nosotros y qué papel han jugado nuestros delegados. De verdad que han ido armonizando, se han organizado muy bien los grupos de trabajo comunitario y yo creo que inclusive nos pudiéramos tomar la licencia de felicitar a nuestros delegados que han jugado en esta etapa un papel importante en ese buen hacer de conducir al pueblo, de persuadir al pueblo, de controlar y fiscalizar las cosas que se tienen que hacer allí en la comunidad y hacerlo con la eficiencia que lo han hecho, por supuesto también formando parte de esos grupos, el mismo pueblo. Yo creo que entonces vale la pena que nosotros nos percatemos sin que asumamos ni podamos entender o hacer entender que todo está resuelto, pero hay magníficos ejemplos que así lo demuestran. Nosotros una visita chequeando, controlando los municipios, así que las medidas no solo las estamos acompañando los municipios, estamos también controlando y chequeando sistemáticamente los municipios, cómo se están cumpliendo estas medidas y nos hemos entrevistado, hemos visitado y hemos controlado delegados con un magnífico ejemplo de cómo tienen bien controlada su demarcación, bien delimitada, la tienen mapeada, saben los problemas que tienen, conociendo bien las personas que tienen allí, atendiendo a los más vulnerables, ocupándose de las personas que más lo necesitan y organizando y creando condiciones para que haya disciplina en la comunidad y eso yo creo que tiene que ser importante. Y exhortar a los municipios y a los delegados que no lo están haciendo de esa manera, por suerte son los menos, a que todos lo hagan como esos magníficos ejemplos que en estos días hemos visto, respiro, y un ejemplo de ellos fue en Manzanillo el sábado. Yo creo que las estructuras administrativas municipales también han jugado un papel importante y los consejos de las administraciones municipales, sabiendo dónde está el centro de atención y el centro de atención está en que todos respetemos y cumplamos las medidas de protección para que nosotros podamos salir ilesos de una afectación masiva de nuestro pueblo y por encima de todo, que no lleguemos a tener ni siquiera un fallecido y esa tiene que ser la meta que nos mueva a todos. El sentimiento por el que trabajemos en las estructuras municipales y a todas las instancias de que se infeste lo menos posible el pueblo y que no lleguemos a tener ni siquiera un afectado, un fallecido, eso tiene que ser lo más importante. Yo creo que sería adecuado, en estos momentos, que en este momento le expliquemos al pueblo que hemos concentrado, además de estas medidas de control higiénica estricta y que ya los organismos han explicado muy bien cómo las medidas generales se han ido acomodando a la provincia y esas medidas provinciales, cómo se han ido también acomodando en cada uno de los municipios, que hemos definido como línea de acción, yo dije, era paralela, ni siquiera una más importante que la otra, es la atención a la producción. Es importante que se entienda, que el pueblo entiende, que nuestras estructuras administrativas entiendan y el pueblo entienda que paralelo a las medidas higiénicas tenemos que seguir trabajando con mucho cuidado la producción y los servicios. No es un secreto para nadie que nosotros vamos a tener una contracción económica importante, no solo en el país vamos a tener una contracción, de hecho ya se tiene, ya se siente, ya se percibe en el mundo. No podemos seguir esperando que nos digan que hay que seguir sembrando comida, pero además como lo estamos haciendo los gran meses, bajo medidas entonces estrictas de control higiénica, si nos vamos a movilizar a sembrar un domingo, bueno, tendremos que espaciarlo, como se están diciendo las medidas, si vamos a entrar a una institución, con las medidas y normas de seguridad y protección, pero es importante que nosotros sigamos bien la zafra, como la estamos haciendo los gran meses, y que sigamos levantando presión, como la estamos haciendo. Que sembremos caña en el sector cañero azucarero, que se siembre mucha comida, que eso es importante en esta etapa de trabajo. Y le estamos diciendo entonces a nuestros trabajadores, que tienen que también entonces extremar las medidas de protección, en los centrales, en las combinadas, donde quiera que haya un tractor, donde quiera que haya obreros que se rotan el turno, bueno, ¿qué medidas de higiene yo tengo que implementar para que evitemos contagios, para que evitemos que entre este producto de infección en un central, en una empresa productiva, cual sea la organización? Con los agricultores, y con el resto de la producción y los servicios, extremar las medidas de control higiénico, pero que no paremos de sembrar, que no paremos de producir, porque hace falta y el pueblo lo necesita. Y una vez que se produzca, y tal como le explicó la coordinadora de programas y objetivos ahorita, que se tenga un control, que no se preste en estos momentos para acaparar por algunas personas, que todo lo que se produzca se pueda repartir con equitatividad, por igual para todos, jugando un papel importante, y como decía el secretario, la bodega, la placita, con normas de control, que no se nos ablomere personas, pero que cada quien tenga su vianda, que cada quien pueda tener los alimentos al alcance, y ese tiene que ser el papel del gobierno, en estos momentos y en estas circunstancias. Y no menos importante, pero también tenemos que ocuparnos de que funcione, y funcione bien, son los servicios. Muy bien explicado aquí por algunos compañeros, pero yo quiero enfatizar que hay que seguir extremando las medidas en nuestras funerarias, en los servicios necrológicos, porque lamentablemente ese es un servicio que no se puede parar, y hay que seguir extremando las medidas, para que funcione y funcione bien, y el pueblo no sienta que eso se ha afectado. Bueno, ya se ha hablado aquí bastante de nuestras instituciones gastronómicas, atemperadas a las nuevas realidades, siguen funcionando nuestros hospitales, la salud pública no está solo de cara a la epidemia, los hospitales siguen funcionando, porque las personas se siguen enfermando, y muchos otros servicios que nosotros tenemos que dar todos los días de cara al pueblo, que tenemos que hacerlo, hacerlo bien, con las normas y las medidas de protección adecuadas. Le pudiéramos pedir a nuestro pueblo, y a nuestras organizaciones administrativas, que se puedan concentrar muy bien en esta etapa de trabajo, en la que muchas actividades importantes se han tenido, que por esta circunstancia paran, convertir esa debilidad en una fortaleza, concentrarnos en producir, concentrarnos en armonizar los servicios, y que nuestro pueblo sienta los embates de esta epidemia, que está maltratando al mundo, no solo a nuestro país, y podamos salir de ella lo mejor posible. Las medidas extremas, yo creo que empiezan a salvar disciplinas a nuestro pueblo. La fiscal hacía énfasis, y los compañeros de venir, cuanta indisciplina ya hemos tenido, y es necesario que se entienda que no es posible, que en este momento, nosotros podamos tolerar alguna indisciplina, que pueda lastimar, que pueda dañar, los programas que hemos juntado muy vigorosos, para frenar esta epidemia en el pueblo. ¡Gracias!